Las directivas del programa municipal para la atención de las personas mayores prepararon la primera reunión con las familias de los usuarios con el fin de dar a conocer las nuevas instalaciones y los alcances del programa que beneficia a más de 140 abuelitos de este sector. Es la primera asamblea con familias, los acudientes de los adultos mayores del sector Pablo Neruda, García Chacua, en las nuevas instalaciones del Centro Día Pablo Neruda. Afortunadamente con una muy buena acogida por parte de las familias, estuvieron presentes, interesadas en la información, en saber qué van a hacer sus adultos mayores en los días venideros, qué les ofrece el programa, qué tipo de actividades disciplinarias tiene el programa, manual de convivencia y actividades a 20 de diciembre de este año. Dentro de la asamblea los usuarios del programa mostraron parte del trabajo que realizan en los talleres. En esta oportunidad presentaron una muestra de una obra de teatro para todos los asistentes. Hoy presentaron una obra de teatro que vienen trabajando desde hace ya cerca de seis meses, con gran éxito. Pienso que los más sorprendidos son sus mismos familiares porque no habían tenido la oportunidad de saber y entender que sus adultos mayores están hechos de cualidades, de habilidades, que a veces es difícil detectarlas en el hogar, pero que hay espacios como el Centro Día de Pablo Neruda que les ofrece eso, unas alternativas para la utilización adecuada de su tiempo libre y para manifestar todo ese dechado de sabiduría, de habilidades que tiene cada uno de nuestros adultos mayores. Las directivas del programa presentaron la nueva modalidad de servicio que empezará a funcionar con la apertura del Centro Día Hogar de los Abuelos en el barrio Pablo Neruda. Les dijimos a los acudientes, a sus familias, de los adultos mayores, el nuevo horario, son horarios ya más completos, de siete y media de la mañana a tres y treinta de la tarde. Van a tener un refrigerio, su almuerzo y ya no durante un día, sino va a funcionar de martes, miércoles, jueves y viernes, casi toda la semana. Con este mismo ritmo tenemos dos talleristas más, una señora de servicios generales, o sea que tienen un equipo grande y realmente comprometido para sacar adelante todas las actividades que planeemos de aquí a diciembre y para los futuros años, obviamente. Una de las principales recomendaciones para los beneficiarios del programa y sus familias es el cuidado a la nueva sede. Así lo mencionó el coordinador del programa municipal de atención a las personas mayores, Héctor Rafael Salgado. Estamos comprometiendo a los adultos mayores y a sus familias y al entorno, a los vecinos cercanos a nuestro Centro Día Pablo Neruda, para que nos colaboren. El sitio es un sitio nuevo, es un espacio que queremos ver lleno de tranquilidad, un espacio amable, pero necesitamos que el mismo barrio se empodere del centro, que ayude a cuidarlos desde sus paredes, la parte de seguridad también. Y yo pienso que es un programa sano, que ofrece un beneficio grandísimo a la comunidad, que es de la comunidad para la comunidad y para el desarrollo de la misma y sus adultos mayores. O sea que pienso que es un bien más allá de cualquier cosa para todos los vecinos de este sector. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.